¡Pam! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pam! ¡Partidica al canto! ¡Venga, vamos! ¡Listos! ¡Preparados para el combate! ¡Pam! 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 ¡Anet, nivel 3! Y un equipo con bastante... Bueno, está bien. Menos beca. A lo mejor la primera es que utilizo. Quizás es el personaje, pero... Le habrá jugado, seguramente. Mastermind... Martino... Subtó. ¿olinamente? ¡P GLORIA TODIA! Deja queารvitas estas, para que puedas Spudите affectas tusufuas! wissen qué tunas su Standortes en union. ¡¿LOCK! ¡ оказrus,인을 protegerperos! ¡¿ invenciones所有 de sus gochomen By Familia? Está defendiendo esta zona por algo, creo. Por ahí. Tengo que encontrar una llave. No hay nada por ahí. Oh, me cago en el cerro. Quita, quita, quita. No hay nada por eso. Venga, me falta una. Oh, oh, shit. Help me. Quita, bicho. Qué pesadilla. Me ha muerto. Dios, lo que tardaba en morirse. Una planta. Ahí ya tiene la llave. No. No. No hay nada. ¡Buen! La granada, si me las llevo todas. Y cogemos la martilla. La granada, si me las llevo todas. 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 He derrotado el guardia. ¿Por qué? No. 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 No me dejan paz Hay que unca la siguiente maquina Aquí había una en la otra partida Aquí hay otra ¡Venme! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Socorro! Hay una trampa ahí ¡Venme! 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 ¡Hotia! Vamos, Martín. La escopeta, granada, no tengo, bueno pues te lo mato, plantas, ay gracias, gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Así o... Ya está Tío, no hemos encontrado ni un sitio de donde tenemos que hacer Pero mira, ya no está bien Tee, vamos a encontrar ni un sitio de donde tenemos que hacer Tiene la puerta ¡Aaú! 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 Precisely on schedule. Could be worse, I guess. There that was necessary. No me lo creo. ¡Cuidame! ¡Qué verte! No, no me lo creo. Oh, oh. Hay dos que se han defendido esta fuente, ah no esta en rojo ¿No hemos encontrado? No me puedo creer Teníamos 11 minutos eh, como fatal Estamos cagando un culo No puedo creer No tengo nada Me acuerdo ¡Suscríbete y activa la campanita! Estamos jodidos Yo es que no entiendo lo de los... No sé si los tenemos que abrir de alguna manera Vamos con toda la vida La puerta siempre está en camino Haciendo No es una herramienta elegante, pero... Debería ser erradicado ¡Tiene eso! ¡No! Pero no lo entiendo, tío No está abierto ni idea Estaba misma de esas cosas ¡Están terminando! en la salida vamos a montar algo No se abren los tres a la vez, se van abriendo uno por uno. ¡Suscríbete al canal! 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 Polinesios, que se ha complicado la cosa aquí en la última Casi Nada, se ha acabado, no tan mal ¡Suscríbete al canal!